Bueno, vamos a hablar de Brasil Espera, espera un segundito Sí Alerta en C5N Falleció, murió La reina Isabel II De Gran Bretaña, de Inglaterra Gaby Un momento que están confirmando Desde el Reino Unido La muerte de Isabel II La primera Ya tenés la bandera, mirá Sí, sí, sí La bandera media asta Estaban todos siguiendo al detalle Esta situación, recordemos 96 años Tenía la reina Y ahora sí, lamentablemente La información confirmada A través de un comunicado Murió la reina Isabel II La segunda es la comunicación Que se acaba de conocer A través de los medios oficiales A esta hora de la tarde Y a través de un comunicado De la BBC Vamos a tomar contacto A ver cómo lo están informando Desde la BBC En estos momentos Pablo, tenemos que ir con una información De último momento Y se ha confirmado Murió la reina Isabel II Esta es la información Que vía Twitter Lo ponemos en el aire Acaba de dar a conocer La cuenta oficial De la familia real Que dice el comunicado A través de la red social De Twitter La reina murió Pacíficamente Esta tarde En el Balmoral Desde Independencia Hasta Moreno Perfecto Ya volvemos Esta es la información Los medios británicos Ya comunican La muerte De la reina Isabel II De Inglaterra Hasta el momento Vivíamos Lo que era La mesura En la comunicación oficial Del palacio de Buckingham Para Referirse al tema Entendiendo Que era Muy delicado El estado de salud De la reina Isabel II Que se encontraba En Escocia Por estas horas Y Claro La ansiedad De los medios periodísticos El requerimiento De la ciudadanía allí Que no se podía acercar Hasta determinada cantidad De metros del palacio Bueno Estaban solicitando Mayor información Y precisiones Acaba de comunicarse Que murió la reina Isabel II Candelaria Información de último momento Murió la reina Lo acaba de confirmar La cuenta oficial De la familia real En la cuenta de Twitter Con el siguiente mensaje La reina murió pacíficamente En Balmoral esta tarde El rey y la reina Consorte Permanecerán En Balmoral esta tarde Y volverán A Londres Mañana Es la confirmación oficial De hace instantes Nada más De la cuenta oficial En la red De la familia real Todo indicaba Que esto estaba por anunciarse Lo decíamos antes Exactamente En la pausa Porque las imágenes Mostraban Que el anuncio Iba a ser inminente Murió La reina Isabel II De Inglaterra Que la reina Isabel Ha muerto La reina murió pacíficamente Dice el tuit De la Casa Real En Balmoral Esta tarde El rey Y la reina Consorte Permanecerán En Balmoral Esta noche Y regresarán A Londres Mañana Esta es la información Que acaba De publicar La familia real A través de Twitter La reina Murió Pacíficamente En Balmoral Esta tarde El rey Y la reina Consorte Permanecerán En Balmoral Esta noche Y regresarán A Londres Mañana Él necesitaba El divorcio Así que se tuvo Que divorciar De la iglesia Para obtener El divorcio Y desde entonces Está la iglesia Anglicana A ver Marta Un segundo Por favor Le pido Murió A ver Esta tarde Charles Y la reina Y la reina Consorte De la reina De la reina A Balmoral Esta noche Y regresarán A Londres A mañana La reina Su majestad Estaba 96 A años De la reina Se became Queen On the 6th Of February 1952 On the death Of her father King George VI De la justicia Perdón Doctora Discúlpeme Pero la actualidad Nos está llamando Tengo que decir Esta información Acaba de morir La reina Isabel Lo comunicó El palacio De Buckingham ¿Me lees por favor El comunicado Héctor? Dice que La reina Murió En paz Esta tarde El rey Y la reina Consorte En este caso Durante el transcurso Del día Van a retornar A Londres En el día de mañana Y esto Es en Balmoral Flor Que como decíamos recién Es la residencia Es en Escocia Es la residencia De verano Muere a los 96 años Y 4 meses Específicamente Vos recién Nombrabas a Felipe Sí En el 2021 Que murió casi Sí En el abril del 2021 Murió casi a los 100 años 99 años Y 10 meses Tenía él Y bueno Ella fallece A los 96 Qué fuerte ¿No? Porque la verdad Que uno la veía Y creía que era casi Una mujer inmortal ¿No? También porque no es tan famosa Esta torta No es tan famosa Tenemos que hacer Luchito Una pequeña pausa Y ya venimos Vamos Bienvenidos Bienvenidos Información de último momento Murió la reina De Inglaterra Isabel II Información Que acaba de conocerse Tenía 96 años Su estado de salud Era delicado De acuerdo a lo que se informó Desde el palacio De Buckingham En estas últimas horas La familia De la monarca Fue informada De la situación Mientras La primera ministra Liz Truss Expresó la preocupación De todo el Reino Unido El príncipe Carlos La estaba acompañando En el castillo De Balmoral Y su nieto William Viajó de urgencia También Harry Y Megan Viajaron a Escocia Los doctores De la reina Isabel II Estaban preocupados Por su salud Y recomendaron Que sea puesta Bajo supervisión médica Subtitulado por Jnkoil